¿Ya lo has hablado? A ver. Ah, está algo divertido. ¿Tiene la voz de un chico? Vas a ver que... Te vas a ver famoso. Ay, chico, es como... Ay, que bien chingas. Parece... parece un niño escondido. Órale, pendeja, órale. Oye, no digas así. Estaba viendo... ¡Es uno más grande! Esto es para grabarlo. ¡Grábalo, estúpido! ¡Grábalo! 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 ¿Puede que te pase? ¡Grábalo! ¿Por qué? ¡Grábalo, estúpido! ¡Grábalo! ¡Ese es mini man! ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Dé te vas, mijo! ¡Hijo! ¡Va a chiquitarme! ¡Dé te vas a amar! ¡Grábalo! 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 ¡Te voy a echar a Luis! ¡Te voy a echar a Luis! ¡Oh! ¡Dé dame! ¡Cóm anos, pendejo! ¡No me hagas! ¡Yah! 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 ¡Se me mata! ¡Aaah! ¡Qué pesé! Tiene que ir y yo no iba a prestarle el dinero. Pero no, ya le tengo las cosas. ¿Qué se debe?